Hallar los valores de A, B y C para que los polinomios sean iguales. En este caso tenemos P de X y Q de X. Para que dos polinomios sean iguales, que en este caso se podría representar de esta forma, deben cumplirse ciertas condiciones. Primero, los polinomios tienen que ser del mismo grado. En este caso, chequea que el polinomio P de X es de grado 3 debido a que es la potencia mayor. Y el polinomio Q de X también es de grado 3 por ser la potencia mayor. En la condición, podemos ahora decir que para que puedan ser totalmente iguales los polinomios, sus coeficientes tienen que ser iguales. En este caso, para la potencia 3, el coeficiente es B más 3C. Mientras que para la potencia 3 de Q de X, el coeficiente no se escribe, pero es igual a 1. Por ello, tenemos que concluir que en este caso, B más 3C tiene que ser igual al coeficiente del otro polinomio que es 1. Estos dos términos tienen que ser iguales. Ahora, para el polinomio P de X, tenemos que la potencia de X al cuadrado, su coeficiente es menos 4. Y chequea que para Q de X, el término que tiene X al cuadrado, su coeficiente es A menos C. Resulta que A menos C tiene que ser igual entonces a menos 4 para que los polinomios puedan ser iguales. Es por ello que podemos escribir que A menos C tiene que ser a juro igual a menos 4. Y allí tenemos otra ecuación. Luego vemos el siguiente término que es el 3X para el caso de P de X. Pero para el caso de Q de X también es 3X. Observa que son iguales y por ello allí no tendríamos que escribir ninguna ecuación. Por último, el término independiente de P de X es igual a menos 8. Mientras que el término independiente de Q de X es igual a 4B. Estos dos términos tienen que ser iguales y por ello podemos representar lo que 4B tiene que ser igual en ese caso a menos 8. Teniendo así una tercera ecuación. Ahora, ya que tienes las ecuaciones planteadas, podemos obtener cuáles son los valores de A, B y C. De la tercera ecuación podemos pasar el 4 dividiendo. Y observa que el valor de B se puede representar como menos 8 entre 4. Y 8 entre 4 es igual a 2. Por lo tanto, B podemos ya de una vez concluir que es igual a menos 2. Y teniendo ese valor, ya podemos saber quién sería C. Si aquí donde está B colocamos el número que obtuvimos que es menos 2. Observa cómo esa expresión nos quedaría de la siguiente forma. Donde está B colocamos menos 2 y allí más 3C sería igual a 1. El menos 2 pasa positivo al lado derecho. Por lo tanto, tendríamos del lado derecho 1 más 2 que sabemos que al final es igual a 3. Y el 3 que está multiplicando a C pasa dividiendo y 3 entre el otro 3 que tenemos allí. Nos quedaría que el valor de C es igual a 1. Ya tenemos entonces la segunda letra que necesitamos. Vamos a buscar ahora quién sería A y chequea que de esta ecuación la podemos encontrar. Si colocamos aquí donde está el valor de C, el que encontramos que es 1, nos queda aquí en esta ecuación que escribiré de este lado, que A menos el valor de C que obtuvimos que es igual a 1, nos da menos 4. Del lado izquierdo tenemos menos 1 que pasaría al lado derecho positivo como menos 4 más 1. Por lo tanto, el valor de A sería al final menos 4 más 1 y obtenemos allí como resultado que A es menos 3. Ya tenemos los valores de A, B y C para que los polinomios sean iguales. Veamos si es cierto. Aquí el coeficiente de X a la 3 sería B más 3C. B es menos 2. Si colocamos allí menos 2 que es el valor de B y le sumamos 3 veces C, C nos dio que es 1. Y 3 veces 1 es 3. Al sumar menos 2 más 3, observa que allí el resultado sería igual a 1. Ese va a ser entonces el coeficiente que va aquí. Y tiene todo el sentido del mundo que toda esta expresión nos dé que sea 1, porque es el mismo coeficiente para el caso de Q de X que también era 1. Ahora, ya que ese coeficiente es igual, en este caso, este de acá es igual a este, observa que A menos C nos debería dar menos 4. Es por ello que si A es menos 3 y le restamos el valor de C que es 1, observa al final que menos 3 y menos 1 efectivamente nos da menos 4. Sustituimos aquí en esta expresión y observa cómo sería X a la 3 menos 4X al cuadrado. Y allí tenemos que este término va a ser igual a este término. Ya sabemos que este es igual a este y nos falta este último de acá. Si B es igual a menos 2, al colocar allí menos 2 y al multiplicarlo por 4, nos daría que es igual a menos 8. Y observa cómo efectivamente el término independiente también de P de X y Q de X son los mismos. Entonces, podemos concluir que efectivamente menos 3 para A, menos 2 para B y 1 para C son los valores de A, B y C para que los polinomios sean iguales.